No sé qué tiene tu mirar, que a punto estoy de enloquecer No sé qué tienes al besar, que más y más pierde mi piel Me he acostumbrado tanto ya, que tú me faltas cada vez Por el embrujo que me das, yo sin ti no puedo estar Cada vez que te beso, cada vez que te miro Cada vez que te siento, me siento convencido Que no puedo jamás, separarme de ti Aunque sé mi recuerdo, te tendré Entre tanto mi amor, para ti viviré Llévame en tu regazo, y por siempre allí Cada vez que te beso, cada vez que te miro Cada vez que te siento, me siento convencido Que no puedo jamás, separarme de ti Aunque sé mi recuerdo, te tendré Entre tanto mi amor, para ti viviré Llévame en tu regazo, y por siempre allí Que no puedo jamás, que no puedo jamás, separarme de ti Aunque sé mi recuerdo, te tendré Entre tanto mi amor, para ti viviré Llévame en tu regazo, y por siempre allí Llévame en tu regazo, y por siempre allí